Mi nombre es Rosa Acosta y vengo del municipio de Santa María del Río y soy artesana. Me llamo Edith, soy Edith de Armadillo de los Infantes. Este molcajete que hago yo, te diré que lo duro en hacerlo todo el día. Yo elaboro mis artesanías hechas de el Ixtle de la planta de la lechuvilla y hacemos varias variedades de artesanías. Nos reunimos con el gobernador y nos comentó que nos va a seguir apoyando, nos va a dar proyectos, ahorita nos apoyó con algo para seguir trabajando porque no estamos vendiendo el producto. Trabajamos pero lo tenemos en casa y ya más adelante si se quita esto, pues seguir trabajando. Vino el señor gobernador con la señora Lorena a ofrecernos un apoyo para comprarnos ahorita nuestras artesanías, ya que ahorita no hemos podido vender. El gobernador nos dijo que nos iba a seguir ayudando y que le echaran muchas ganas y que él va a seguir echándonos la mano. Van a seguir ayudando con proyectos para seguir trabajando la piedra porque la trabajaban, o sea, puro cincel, ahorita la estamos trabajando con máquinas, pulidoras. Pues yo le doy las gracias al señor gobernador, a la señora Lorena por estarnos dando este apoyo tan grande, verdad, que pues ahorita de verdad lo necesitamos. Muchas gracias por el apoyo que nos está dando y que nos sigue apoyando. Muchas gracias.